Música Planteo lo siguiente, y es una locura de Ernesto Amador Estadio Azteca La misma noche del mismo lado Los hermanos Charlo Yermel, obviamente para el de la 154 Que es Jaimito Y el de la 160 que es Yermal para Canelo Es un enfrentamiento entre Estados Unidos y México Es un sueño, pero pudiera ser realidad Me imagino los dos esa misma noche Sí, sería pues imagínese Sería un plan de insueño Imagínese en el Estadio Azteca En nuestro México querido Dos mexicanos con dos norteamericanos Pues se imagina la euforia que crearía esto Dentro de la afición del boxeo Sería maravilloso en mi opinión Finalmente ¿Cómo describe hoy en día Como entrenador? Ya no como ser humano Porque sabemos que es sencillo Que es maduro además para su edad Pero como un peleador ¿Es disciplinado o no disciplinado? ¿Cómo lo describe un hombre de tanta experiencia A Jaime Munguía? Un boxeador completo ya ahorita Es nada más Estamos trabajando Del día al día Para lograr Llegar A esas peleas Grandes Que sin duda alguna Se van a Se van a dar Pero estamos trabajando Pero estamos trabajando El día a día Trabajando muy noblemente Aquí Y es un boxeador Es una realidad Porque ya es un campeón mundial Entonces es cuestión De un poquito más de tiempo Nada más Todos estos nombres Que usted me da Recuerde ya tienen Veinte años En este deporte Tienen muchos años De campeones del mundo Y este es un joven Que acaba de apenas De ganar su campeonato mundial Entonces El tiempo Al tiempo Pero sin duda alguna Tendremos Jaime Munguía Para rato Y lo vamos a ver A esos niveles A nombre de la gente Para cerrar Vamos a tratar De sacarle un secretito A don Roberto Alcázar Que yo Hablo de tú por igualado Pero es que Le tengo mucho cariño A este señor Dinos querido Roberto ¿Cuál es la pelea Que quiere Jaime? Que entre ustedes Confiesa y dice Esta es la que quiero Bueno no se puede decir Ahorita todavía Pero Aunque sea una pista Ya se rumora Por ahí Ya se rumora Es la pista Un casajo Y un mexicano Es posible Es posible Pues ahí está Mesaje para la raza Por favor Porque siempre Han seguido La exitosa carrera Quiero que por favor La gente se entere Nuevamente El récord Que tiene Don Roberto Alcázar Como entrenador Como entrenador Miren quién llegó Aquí aprovechando Para saludar ¿Qué pasa papá? Esta es la humildad De Jaime Munguía Con el que vamos a platicar En un ratito Puras cosas buenas Están hablando de ti Así es de que Buenas y malas Pero más buenas que malas Hombre muy buenas Y dicen que sigue Con la dieta Del huevito con frijol Pero bueno Decía la gente Necesita saber Ese récord como entrenador Porque es impresionante Lo que tienes hoy en día Querido Roberto Son más de 300 peleas Ganadas Y solamente 6 perdidas Así de fácil Muchas gracias Y estamos aquí en casa Ha sido un placer Que nos acompañe un día más Con todo gusto Me siento como en casa De verdad